Verde Verde Cerro Querido cantarte mi vida Esta bonita canso Acariciarte en la placa en Arcapulco, mi amor. Ay, el mar, el mar, el mar azul, fueron mis noches de luna, en este mar tropical. Quiero cantarte, mi vida, esta bonita canción, y acariciarte en la playa, en Acapulco, mi amor. Y acariciarte en la playa, en Arcapulco, mi amor. Verde se ve las palmeas, azul las olas del mar, azul se miran tus ojos, cuando acaban de llorar, y brilla como un espejo, como un lucero en el mar. Ay, el mar, el mar, el mar azul, fueron mis noches de luna.